Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a enseñar cómo transferir archivos entre vuestro ordenador y vuestro teléfono móvil. Para ello sólo necesitaremos un cable de transferencia de datos como éste, que es el mismo que utilizamos para cargar nuestro móvil. Sólo tenemos que desenchufarlo del cargador y ya tenemos el cable. El extremo USB ancho del cable lo conectamos a cualquier entrada USB del ordenador. Y el extremo USB pequeño lo conectaremos al móvil. Igual que si lo fuéramos a cargar. A partir de aquí en nuestro móvil no tendremos que hacer nada. Sólo si nos pide que autorecemos la transferencia de datos le damos a aceptar. Nos vamos a la pantalla de nuestro ordenador. En la esquina inferior izquierda pulsamos el símbolo de Windows. De todas las ventanas que se nos abre pulsamos la de este equipo. Se nos abre una ventana donde buscaremos nuestro dispositivo móvil. En este caso nos aparece con el propio nombre del dispositivo, Galaxy J5. Hacemos doble clic sobre él para abrirlo. Vemos las dos carpetas principales del dispositivo, la tarjeta de memoria y la memoria interna. Como lo que quiero transferir al ordenador son unas fotos que están en la tarjeta de memoria, abro la tarjeta de memoria haciendo un doble clic. Las fotos están en esta carpeta, Imágenes. Hago doble clic en ella. Estas son las fotos que quiero transferir al ordenador. Ahora vamos a buscar la carpeta del ordenador donde queremos copiar las fotos. Volvemos a pulsar el símbolo de Windows y pulsamos en la ventana este equipo. Ahora vamos a buscar la carpeta donde quiero transferir las fotos. Aquí está, carpeta fotos. Bien, supongamos que solo quiero copiar esta foto. Pulsamos sobre ella para seleccionarla. Ahora pulsamos el botón izquierdo y sin soltarlo movemos el ratón arrastrando la foto hasta la carpeta del ordenador. Una vez allí, soltamos el botón. La transferencia se realiza automáticamente. Supongamos que quiero transferir todas las fotos. No es necesario hacer este proceso foto por foto. Podemos copiarlas todas a la vez. Situamos el puntero en una esquina y pulsamos el botón izquierdo. Sin soltarlo movemos el ratón de forma que dibujamos un rectángulo rodeando todas las fotos. Soltamos el botón. Vemos que están todas las fotos seleccionadas. Pulsamos el botón izquierdo sobre cualquiera de las fotos y sin soltarlo arrastramos hasta la carpeta del ordenador. Ahora lo soltamos y se copiarán todas las fotos. El proceso es el mismo con cualquier tipo de archivo. Fotos, música, vídeos, etc. Hemos terminado. Podemos cerrar las dos ventanas y desconectar el cable. Si este vídeo te ha resultado interesante, por favor pulsa like. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.